De Sinaloa salí a la ciudad de Chicago De Sinaloa salí a la ciudad de Chicago En un carro del Marquis me lo entregaron cargado La Federal y el Cherif me hizo los puros mandados Llamé por el celular ya que me había estacionado Jefe le quiero avisar, el carro ya esta parqueado La carga logro pasar como lo habiamos planeado Ahora si tuvimos suerte, no como la vez pasada No hay que temerle a la muerte, que al cabo no somos nada Un brindis por las mujeres y amigos de la paseada Y un saludo a la gente de Chicago y Linoise Ahora me rio de los ricos, el mundo da muchas vueltas Vivo rodeado de lujos, se nota la diferencia Voy a seguir trabajando, no me voy a retirar Mientras me sigan comprando, dólares voy a ganar Al cabo que el contrabando, nunca se va a terminar Dicen que tengo enemigos, no se los voy a negar Si quieren algo conmigo, aquí los voy a esperar Una cosa si les digo, no se la van a acabar Jajajaja, es un ladrillo Cuidado ¡Suscríbete al canal!